El próximo 18 de mayo se realizará el Censo 2022 en todo el país. Los argentinos tienen la posibilidad de completar anticipadamente el cuestionario desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a Internet. Para acompañar esta avanza, el municipio de Ituzengo pone a disposición de los vecinos puntos digitales para que todos tengan la posibilidad de completarlo antes del próximo 18 de mayo, que es el Día del Censo. Estos puntos digitales funcionan en cada uno de los Centros de Desarrollo Social del Distrito y cuentan con la asistencia del personal de los centros y del equipo de la Dirección de Estadística y Análisis Social del Municipio. Los Centros de Desarrollo habilitados en donde pueden inscribirse los vecinos son los siguientes. El San Alberto, que está ubicado en la calle Grecia, 2640. El Juana Azurduy, ubicado en Haití, 3475. La Torca Cita, ubicado en Quiroga, 4401. El Centro de Desarrollo San Antonio, ubicado en la calle Olivera, 2160. Y el Centro de Desarrollo Barrio Nuevo, ubicado en la calle Alsina, 4.345. Luego de completar el formulario del censo, las personas recibirán un comprobante de finalización que deberán presentar ante el censista que visite su domicilio el miércoles 18 de mayo.